La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva, cuya finalidad es agregar valor y mejorar los procesos de la organización, ayudando a la empresa a cumplir con sus objetivos con un enfoque sistemático y disciplinado. En el caso de nuestra organización, su función es esencial, ya que evalúa los procesos con una metodología basada en gestión de riesgos, buscando fortalecer el control interno y fomentar el buen gobierno corporativo. Para cumplir esta misión, la auditoría reporta directamente al directorio y tiene acceso directo a la información de forma oportuna de parte de las áreas para garantizar la transparencia en el proceso. Nuestra labor busca mejorar la eficiencia de los procesos, garantizar el uso adecuado de recursos, cumplir las políticas, leyes y regulaciones y asegurar la transparencia e integridad en información financiera y operativa. Seguiremos trabajando para forjar un futuro empresarial excepcional y contribuir al desarrollo de Sumagol como una minera de clase mundial. Minería de clase mundial.